Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día Y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamás Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Vuelen todo con sedil De mi corazón se han vuelto dueños Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasio y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasio y la tarea Entre gimnasia y la tarea Quiero cuidarles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles tanto amor, tanta atención Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener ¡Cuidado!